La Administración Provincial continúa apostando por los deportes más arraigados a la tradición alcarreña, por lo que este jueves presentaban el primer circuito provincial de bolos castellanos que incluye el XXV Campeonato de Guadalajara, un circuito que según Javier del Río, como responsable del área de deportes, tiene un objetivo claro. Es un circuito igualmente coordinado, organizado y potenciado desde la Diputación que tiene como objetivo básico el recuperar, el mantener y el potenciar este juego tradicional propio de nuestra provincia. En esta edición son 13 los equipos que se verán las caras en la Liga Preliminar que tendrá lugar el 19 y el 26 de mayo y el 2 y el 9 de junio. Las jornadas decisivas de las semifinales se desarrollarán el 23 de junio, mientras que el día de la final del que saldrá el ganador será el próximo 7 de julio. En el circuito se han inscrito 13 equipos que a raíz de un sorteo de cabezas de serie, de acuerdo a los resultados de la pasada edición, quedan englobados en cuatro grupos. Grupo 1, Caspuñas, Marchamalo y Utande. Grupo 2, Mudués, Archilla, Montarrón y Pezuela, que sabéis que es un vuelo de Madrid. Grupo 3, Majal Rayo, Barfermoso y Las Casas de San Galindo. Grupo 4, Robledillo, Iriapal y Miguel Hernández de la Bami. Explicaba del Río que uno de los objetivos de Diputación respecto a este tipo de deportes tradicionales es conseguir que cada año se adhieran más pueblos a este circuito provincial, ya que el objetivo es recuperar y afianzar esta práctica, sin olvidar la importancia de transmitir su existencia a los escolares. Estamos trabajando en el ámbito de los deportes tradicionales en dos vertientes. En primer lugar, para la creación dentro del deporte escolar de jornadas destinadas para los Juegos Populares, lógicamente con el objetivo de enseñar las tradiciones deportivas de nuestra tierra a los más pequeños. Y la segunda línea es estrechar lazos de colaboración, trabajar conjuntamente junto con la Diputación de Cuenca, donde ya hay una amplia experiencia de trabajo en el ámbito de los Juegos y de los deportes tradicionales. Y es que los bolos castellanos no quedaron en el pasado ni en el olvido. Los bolos castellanos forman parte de las señas de identidad de la provincia alcarreña. ¡Gracias!